En esta diapositiva tenemos el primer caso, dada la hipotenusa y un ángulo agudo. Observamos que tenemos que calcular en A el cateto 1, en B el cateto 2 y en C el ángulo gama. Obsérvese que todo lo que está en rojo, las letras, son los datos y lo que está en verde es la incógnita que queremos calcular. Entonces comenzamos a cálculo cateto 1. El seno de alfa es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y haciendo un pasaje de término, la hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicándole al seno. Entonces en la ecuación que queda abajo en la igualdad, cateto 1 es igual a la hipotenusa por seno de alfa. Si nosotros usamos con una calculadora, verificamos que va a dar los resultados que están acá en el gráfico. Para el cateto 2, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y el cateto adyacente acá es el cateto 2. La hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicándole al coseno. Y ahí obtengo que el cateto 2 es igual a la multiplicación de la hipotenusa por el coseno de alfa. Y en el último, para calcular gamas, sabemos que los dos ángulos agudos del triángulo suman 90 grados. Es decir que son complementarios. Y para sacar gamma, alfa que está sumando, pasa restándole a 90 grados y queda gamma es igual a 90 grados menos alfa. Así sacamos las tres incógnitas, cateto 1, cateto 2 y gamma del primer caso. Vamos a hacer ahora, dado la hipotenusa y un ángulo agudo. La hipotenusa vale 43,35. Segmento de longitud dada. Tocamos en el punto 0,0 y ahí colocamos la longitud y la hipotenusa 43,35. Ahí tenemos la medida de la hipotenusa. Pero ahora tenemos que rotar un ángulo. Entonces vamos a rotación. Y ahí ponemos 56,61. 56,61. Ahí roto al punto B'. Ahora trazamos una perpendicular desde el punto B' al eje. Y una intersección de la recta con el eje X. Armamos ahora un polígono. A, C, B', A. Eliminamos los elementos que no nos sirven. Sacamos las dos rectas. Primero sacamos el segmento, el punto, ocultamos la recta que contiene y queda, de esta manera, queda bien limpio el triángulo. Sacamos la cuadrícula de los ejes y ahora vamos a dar los valores de los lados. Vamos a ir a la vista algebraica y ya están los tres segmentos. El B' sería el cateto 2. Vamos a colocar en color verde. Porque es una incógnita. Al segmento A, que es el cateto 1. Color verde también. Ponemos el nombre cateto 1. En rótulo, nombre y valor. Me falta la hipotenusa. Sería el segmento C. Hipotenusa. Este va a ir en rojo porque es un dato. El rótulo, nombre y valor. Herramienta de geometría. Vamos a ángulos y medidas. El primero. Tocamos el triángulo en la parte interior y ahí salieron los otros dos ángulos. Vamos a calcular primero el ángulo épsilon, que tiene que dar como resultado 33,39 grados, conociendo la hipotenusa y el ángulo agudo. Entonces, vamos a la vista algebraica. Y en entrada, abrimos comillas. Y tenemos que restar. Tenemos que calcular épsilon. Épsilon es igual. Y ahí tenemos que hacer 90 grados. Esto es un texto. Esto no es un cálculo. Este no va a realizar el cálculo. 90 grados. Menos gamma. Y gamma vale 56,61. Ahora sí, para sacar el resultado, tengo que abrir paréntesis. Y dentro del paréntesis, abrir comillas. Volver a abrir paréntesis. Y ahí colocar 90 grados. Menos gamma. Perfectamente salió. 33,39. La resta de 90, menos 56,61. Para tener más claro el dibujo, vamos a sacar la cuadrícula y los ejes. Ahora tenemos que sacar el cateto 1. Para sacar el cateto 1, tenemos que multiplicar la hipotenusa por el seno de gamma. Comenzamos. Entre comillas, cateto 1 es igual. Y ahí tenemos que colocar hipotenusa multiplicado por el seno de gamma. Y aquí tenemos que colocar el seno de gamma. Igual. Entre paréntesis, abrimos comillas. Abrimos paréntesis. Y ahí colocamos hipotenusa multiplicado el seno de gamma. Pero tenemos que ir a colocar como corresponde, seno. Tocando la tecla FDX elegimos seno de gamma. Se observa, dio 36,19 exactamente el cateto 1. Eso colocamos en verde. Y aquí tenemos que hacer el cateto 2. Entre comillas. Ponemos cateto 2. Igual. Acá hay que multiplicar la hipotenusa por el coseno de gamma. Entonces, hipotenusa multiplicado por el coseno. Escribimos la palabra coseno. De gamma. Esto es como un texto. Y ahora vamos a realizar el cálculo. Vamos a poner el igual primero. Y ahora recién vamos a realizar el cálculo. Ahí. Abrimos paréntesis. Abrimos comillas. Volvemos a abrir paréntesis. Y acá tenemos que colocar hipotenusa por coseno de gamma. Hipotenusa multiplicado. Y elegimos la tecla FDX coseno de gamma. El resultado tiene que dar, corremos el cursor, 23,86. Hacemos que se vea la leyenda. Y sale 23,86. Cambiamos al color verde. Y ahí tenemos. Hicimos la verificación aplicando las fórmulas que los resultados de GeoGebra son correctos. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario. ¡Gracias!